Uh, yeah, dile a tus padres que esta noche no vas a llegar Que esta tarde te toca estudiar Que en casa de una amiga te vas a quedar Pero lo que ellos no saben es que esta noche tú y yo Y yo y tú, yeah, yeah Encima de una cama haciendo pila de locura Y tú y yo, y yo y tú, bebé Adentro de ese cuarto haciendo pila de travesura Y tú y yo, y yo y tú, yeah, yeah Encima de una cama haciendo pila de locura Y tú y yo, y yo y tú, bebé Adentro de ese cuarto haciendo pila de travesura Tus padres unos saben las veces que ya yo te echo mía Somos tan atrevidos que parece una orgía Y aunque estemos en la cama ellos no sabrán Que tú gritas mi nombre cada vez que ellos no están Baby, ya ellos no saben de intimidad Y aunque estemos lejos del amor que tú me das Dile que esta noche tú te vas Dile que en la casa de una amiga es que tú estás Yeah, yeah Y cuando llegues a mi habitación Baby, esta noche lo haremos pero sin condón Yeah Y que nadie apague toda esta pasión Y que nadie se entere el fin de la conversación Porque tú y yo, y yo y tú, yeah, yeah Encima de una cama haciendo pila de locura Y tú y yo, y yo y tú, bebé Adentro de ese cuarto haciendo pila de travesura Y tú y yo, y yo y tú, yeah, yeah Encima de una cama haciendo pila de locura Y tú y yo, y yo y tú, bebé Adentro de ese cuarto haciendo pila de travesura Quiero que le digas la mentira De que saldrás de la escuela Pa' verte con tus amigas De que harás una tarea Pa' que ellos no te prohíban De que te pierdas conmigo Y te me subas aquí arriba Despacito Que los compases sean tus gritos El regalo más bueno Viene más chiquito No incito al delito Pero si pudiera Matar a cualquiera Por ti estará listo Te he visto Y así te he desvisto Perdóname, Cristo Hoy voy a pecar Como te lo explico No lo necesito Solo necesito Hacerte gritar esta noche Tú y yo, y yo y tú, yeah, yeah Encima de una cama haciendo pila de locura Y tú y yo, y yo y tú Adentro de ese cuarto haciendo pila de travesura Y tú y yo, y yo y tú, yeah, yeah Encima de una cama haciendo pila de locura Y tú y yo, y yo y tú, bebé Adentro de ese cuarto haciendo pila de travesura Tú y yo, y yo y tú, bebé Esta noche te quiero comer Dile a tus padres que no te esperen que tú vas a estudiar Esta noche Jordi te va a castigar En medio del fuego los dos al diente nos vamos a entregar Esta noche nos toca vacilar Tú sabes, mami, que por ti me muero Esta noche contigo yo quiero fuego Quiero acercarme y decirte al oído que te quiero Ninguna como tú en esta vida yo prefiero Yo quiero amarte, valorarte Porque tú sabes que Que esta noche tú y yo, y yo y tú, yeah, yeah Encima de una cama haciendo pila de locura Y tú y yo, y yo y tú, bebé Adentro de ese cuarto haciendo pila de travesura Y tú y yo, y yo y tú, yeah, yeah Encima de una cama haciendo pila de locura Y tú y yo, y yo y tú, bebé Adentro de ese cuarto haciendo pila de travesura Ella me busca, conmigo lo disfruta Dice que la hago sin ti mujer y eso me gusta Ella le encanta conmigo en la cama Carita de ángel pero me quemo en su llama Llama a cualquier hora y te contesto Ese body sabe que me lo merezco No es boy, nah, pero tú haces que yo me ponga fresco Si quieres hacía las ganas solo mándame un texto Y que tus padres no se enteren de Que esta noche tú y yo, y yo y tú, yeah, yeah Encima de una cama haciendo pila de locura Y tú y yo, y yo y tú, bebé Adentro de ese cuarto haciendo pila de travesura Y tú y yo, y yo y tú, yeah, yeah Encima de una cama haciendo pila de locura Y tú y yo, y yo y tú, bebé Adentro de ese cuarto haciendo pila de travesura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!